Si sientate aquí, si que no hay era chisi, si que no hay era chinky You look like a flicky, la mezcla de rojo y flinky Tú de rojo y flinky, si te pones chinky Yo ponen ingleses, de la ponte a ver flinky La mía se me vino, su tía terminó Para que se vea más que iniciar, yo no vuelvo en tres días Pero no, ni a los que le gustan, son los más curiosos Para que ella se le pide, que como ella se le pide Y ella hace todo, de todo, de todo Y ella hace todo, de todo, de todo, de todo Un remedio que usa, se me hace de todo, de todo, de todo Y ella sabe de todo, de todo, de todo Y ella hace de todo, de todo Y ella sabe de todo, de todo, de todo Lo paro con una roca, lo paro, que limita Y yo, 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 yo me parecí Ella está muy bien siné, te lo que importa si te crees Y yo lo que importa si has delino por ahí Yo, 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 yo me parecí Yo, 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 yo me parecí No importa si hay que saber no le quiero pintar Pero yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, tú me vale casi Yo, 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 yo me vale casi Y yo sé de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo Y yo sé de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo Y voy a hacer victoria Mi bola sentado pa' que la coloca Yo una vez me sé de hacer y no 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 una La Graciada, la Piedad, la Piedad